Vecinos del sector de Chongoyape realizaron la donación de recursos básicos para el Centro de Salud de Paiján. Productos de limpieza y protección, entre otros implementos, fueron entregados por el regidor Julio Gil Caballero a nombre de toda la población de Chongoyape que se suma ante la falta de apoyo del gobierno. Acabamos de llegar de los mercados también para prevenir que las personas guarden sus productos dentro del puesto porque no todo Paiján está infectado. Hay una parte, un sector que es mínimo y podríamos detener esta plaga porque la pandemia es una plaga para que no se desparrame. ¿Cómo lo podemos hacer? Prevención en los mercados porque ese es el foco de infección diario que todos los días la gente coordina y todos los días se va a comprar sus alimentos. Un agradecimiento especial al sector Chongoyape que es el sector que ha hecho tener unas donaciones que ha consistido en cosas como alcohol, cánulas, mascarillas, EPP. Porque el EPP es la parte principal para prevenir que los trabajadores del Centro de Salud también con el área del COVID no se contaminen porque desde ahí tenemos que partir. Tenemos ahorita el área del COVID que está pegado al Centro de Salud y hay pacientes en el área del COVID que no están, perdón, personas que están en el área del COVID que no están contaminados con ese virus, están por temas bronquiales y los tienen dentro del mismo mod, dentro de la misma área. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Que el área del COVID de repente vaya a otra área que no se haga el centro para que la enfermedad no avance. Este donativo es para todo el Centro de Salud, que es COVID y es acá los del Centro de Salud que apoyan con la debida atención cuando el equipo se retira. Entonces, no queremos tener preferencias con nadie. Para mí todos son humanos, se les agradece a todos el trabajo. tanto el área del COVID dirigido por el doctor Manuel Pérez, porque él tiene su equipo de trabajo y también al Centro de Salud que también son equipos de acá de Paiján y de gente de afuera. Protegemoslos a todos, porque para mí todos son importantes. Yo no tengo preferencias con nadie. Este donativo es para las dos áreas y esperemos que ellos coordinen entre hermanos, entre amigos, que no haya discrepancia. Ya mañana se irá trayendo también otro donativo más, porque también nosotros estamos gestionando, refiriendo, traiendo pacientes y pedimos la ayuda de la empresa privada, de los negocios y de la comunidad. Si de repente la autoridad no está apoyando con el debido saneamiento de salud, porque es el encargado, el órgano local, el órgano provincial y el órgano regional, estamos nosotros para ayudarnos entre paisaneros. Muy buenas tardes con todos y que Dios nos los bendiga hoy, mañana y siempre. La asistenta social de dicho establecimiento agradeció este donativo e invitó a la población a seguir sumándose a colaborar, ya que la necesidad en el Centro de Salud es muy notorio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vienen apoyando en esta noble causa. Sabemos bien que el tema de la pandemia ha ido generando muchas necesidades aquí en el establecimiento. Entonces agradezco nuevamente a la población en esta oportunidad también al sector de Chango Yape que nos hace llegar estos insumos sanitarios que lo vamos a aprovechar de una manera racionalizada para poder cubrir las necesidades de aquí del establecimiento y poder atender obviamente con seguridad y con calidad a los pacientes. Bueno, esto como pueden observar aquí tenemos todo lo que son insumos como por ejemplo mascarillas KN95, KN95, mascarillas con elástico, jabón antibacterial, un paquete de mandilones, también es muy importante para poder tener la protección necesaria al momento de atender a los pacientes, 2 cajas de gorro de enfermera, 4 cajas de guantes de látex, 18 unidades de mascarillas con reservorio Venturi, 2 cajas de cubre calzado antideslizantes, 4 unidades de cánula nasal de oxígeno pediátrico y también de adulto, 2 protectores faciales móvil, 2 unidades de colchas de 2 plazas en polar, 12 unidades de alcohol, 3 frascos de alcohol en gel, 10 unidades de mandilones descartables y 2 unidades de equipo venoclisis que va a ser posible poder atender pues también con mayor calidad a la población. Y también lo que nos están haciendo llegar recientemente es lo que es, tenemos aquí los rollos de papel higiénico y también lo que es, ¿alcohol? Lejía, perdón, que es lo que a nosotros nos va a permitir también poder hacer la desinfección necesaria de los instrumentos, de la indumentaria que nosotros utilizamos. Y bueno, agradecer nuevamente a todos los que nos están apoyando y también invocar a la población que se animen a unirnos en esta causa, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que está aquí es, va a ser compartido con el personal que atiende a la comunidad, es para el bien de la comunidad. Entonces, en esta oportunidad pues lo que requerimos es de su ayuda, de unión sobre todo, para poder hacer posible pues una mejor atención aquí en el establecimiento de salud. Gracias.